¡Oh! ¡Oh! ¡Siaofei! ¡Daibo! ¿No te sientes inútil ahora? Las personas a tu alrededor están muriendo y lo único que puedes hacer es ver. ¿No me estabas buscando? Encuéntrame. Así podrás ser el mejor asesino del mundo. Ya no quiero ser un asesino. No tienes opción. Yo soy tú. ¿No puedo dejar atrás el pasado e iniciar una nueva vida? Ser un asesino de las sombras, maldito. Es mi destino. Y también es el tuyo. Entonces no tengo ninguna opción. Ninguna persona puede escapar de su pasado. Nadie puede escapar de su destino. Sin la intromisión de las emociones, nadie podrá derrotarte. 100 milagre. ¿ւú? 2 óperes. ¿Quién le está buscando? 5000 milagre. ¡Una entrada en casa! V talkedé con esto. ¿Quién unprecedented?